ya hola bienvenidos a un lunes más de nuestros lunes de el vídeo de hoy es un reto que nos encontramos en internet que se llama adivina la comida yo aquí a un lado tengo unas cucharitas con siete ingredientes siete cosas y yo aquí tengo otros siete ingredientes miraste prometo que no lo prometo no prometo pero ella se va a tapar los ojos yo le voy a dar un ingrediente y ella tiene que empezar y ella tiene las mujeres siempre empiezan y hacemos 1111 y el que gane pues gana tiene que adivinar una sola oportunidad no me gusta pero primero un besito te amo nunca me olvido de esos labios tengo miedo mami abre abre mi amor nutella es mi tú y no no quiero abra la boca no quiero abra la boca abra la boca abra la boca ya 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 no me gusta pero una dosis no no quiero dale una dosis tres puré de plátano el puré de plátano frío le gustó pollo yo sé que te gusta pollo trátame con cariño dale estoy listo dale agua agua wow que es eso canela no no stevia 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 ¿cuánto me diste de stevia? mucha mucha stevia no voy a vengar tápate claro entonces pollo abra la boca una abra la boca pollo dos pollo abra la boca uno pollo escupió pollo muéstrense que la gente la vea reaccionar ¿qué es eso? me cayó en los ojos ¿qué hace pollo? ¿por qué abrió los ojos y no dijo que era? ¿qué es eso? parece pupú de pájaro estoy listo pocho bueno ok ready queso cheddar no no mi amor ¿no? no queso cheddar ¿por qué no? ¿qué es? queso crema ok voy yo dale huele a curry ¿cómo se te ocurre? una, dos y tres es mucha cantidad ¿qué es? el hibre ¡eh! el hibre ¿te gustó pollo? y el hibre es para refrescar después del curry ¿quiere un pedacito? ok ok next ok va ahora ya sé qué es vinagre de manzana es como chupar un pie de un holandés a mí me encanta ¿preparada para esto pocho? no, no estoy rico pocho a mí me gusta pruébala, pruébala mastíquelo que mastique que mastique ¿qué? alcaparra ¡sí! alcaparra ¿te las tragaste todas? sí y ricas pocho no como no habíamos desayunado ahí tienes pocho abracadabra no sabes si te gustó si no te gustó sí vinagre de maní pues sí ¡eh! ok aquí está una, dos y tres ¿qué es pochi? pimienta pimienta no irá ¡eh! pocho, pero tienes ese sentido del gusto apelado como una cuchilla no, muy rica que es y muy saludable ¿tú me sigues amando o no me sigues amando? sí, mucho dale ¿qué pasa? toma el agua toma el agua o sea que viene abre ¡ah! no, mi hijo, por favor ¿chocolate en polvo? ¡no! ¡no! ¿y pondrías esa cara con chocolate en polvo? yo estaría feliz con chocolate en polvo ¿un manatí? ¡no! míralo, te lo juro ¡amor! ¿de qué encima el manatí? pocho hola manatí pocho ¡amor! un manatí y le escupí encima del chocolate no era chocolate ¿qué era? maca 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 acabo de escupirle encima el chocolate la maca al señor manatí señor manatí, perdón ¿o será que le gusta la maca? ¡huele a curry! pocho, ¿está lista? no ok, ¿preparada? preparada una, dos y tres abra la boca ¡plum! pocho ¿te gustó pollito? pocho tierra llamando a pocho tierra llamando a pocho tierra llamando a pocho me lo tragué grito no ¿no estás adillón? ¡sí! ¿cómo estás adillón? estoy listo no vomites please te lo pido ¡ay no! ¡me lo tragué! ¡me lo tragué! voy a vomitar no sí vomita ya no vomita no vomita es algo de ajo es algo de ajo no ¿tiene ajo? no sabía sorry voy a vomita no vomita ya vomita ya te lo pido por favor seguro que no sé que es esta porquería ¿qué me diste? foo vinagreta de ajo era yogur griego con vegetales con vegetales foo ahí está que queda no es tan difícil ahora la boca una, dos y tres esta no es difícil una, dos, tres ¿verdad? ¿verdad? apio a mí novia le gusta el apio a mí novia le gusta el apio a mí novia le gusta el apio odio, 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 odio el apio pero nos perdonamos dame un besito ¿quién ganó? yo ¿por qué siempre ganas en los retos? porque amor soy la mujer y la mejor y la mejor la mujer mejor qué emoción este challenge familia gracias una vez más por estar con nosotros en nuestros lunes de Camilo y Evaluna el próximo video saldrá en el canal de Evaluna así que suscríbanse a mi canal y al canal de Evaluna para recibir notificación cuando salga el nuevo video ¿cierto Pocho? sí los amamos qué calor les mandamos un beso y hasta la próxima vez bye chao